Vamos a la cuenta de tres para iniciar los trabajos de construcción del distribuidor vial de acceso a Puerto Progreso. Nuestro gobernador y el representante de ST procederán a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Se da el banderazo de inicio de los trabajos de construcción del distribuidor vial de acceso a este Puerto Progreso. Una obra añeja es el sueño de los progreseños y los yucatecos que sin duda dará mayor seguridad respetando el medio ambiente y contribuyendo al desarrollo de Progreso y de todo Yucatán.